¿Qué es la política internacional? Totalmente en tres campos. El primero que ustedes conocen es la enorme suba de los precios de los productos que nosotros exportamos. Obviamente, un país al cual los términos de intercambio le mejoran del 40, 30, 40% en un periodo de tiempo, y eso parece sostenible en el tiempo, es un país que tiene más recursos para jugar el juego internacional. El segundo tema importante es que hay una cierta retracción de los países más importantes. Si uno miraba a la Argentina en la década del 70 o del 80, los Estados Unidos y Europa tenían un peso muy importante. Con los americanos teníamos una relación, como ustedes saben, distante y esporádica y llena de tensiones, de cooperaciones y después de conflictos. Con los europeos siempre tuvimos un gran conflicto que fue el tema agropecuario. Desde 1950 que los europeos abandonaron la compra de productos argentinos gradualmente y se transformaron en un competidor en términos de exportación de subsidios y de excedentes y además en un país que rechazaba plenamente todo lo que fuera liberalizar el comercio internacional de granos y de procesos de los usuarios. Entonces, primero los términos de intercambio. Segundo, el hecho de que los países que han sido los más importantes en los últimos 60 años se retraen por diferentes razones del escenario internacional. Hoy en día a los Estados Unidos no le importa demasiado lo que pasa en otros países, salvo los países en América Latina que están en su ministerio inmediato. Le importa México, le importa Cuba, las dificultades que eso conlleva, le importa Centroamérica y al resto les importa muy poco. Les importa que sus empresas no sean espoleadas, que no haya expropiaciones, que irrumpan sorpresivamente. Pero fuera de eso los gobiernos y los países tienen un margen de acción, un margen de libertad que nunca tuvieron en el pasado. En parte esto es producto del fin de la Guerra Fría, en parte esto es producto del hecho de que los Estados Unidos han decidido ser más introspectivos y concentrarse más en sus intereses directos y en los intereses de una proyección internacional. Les interesa más, en otras palabras, hoy en día, su competencia con China que si Brasil es un buen amigo o no es un buen amigo. Este segundo aspecto crea un margen de maniobra, un margen de libertad para la política exterior que no existía en el pasado. El tercer tema favorable para Argentina es que el vecindario ha mejorado. Hemos pasado de vivir en la Villa 31 y vivir en San Cristóbal, en términos comparativos. Estamos en un mejor vecindario que antes. Los países que nos rodean crecen, son más prósperos, ellos mismos tienen más juego diplomático del que tenían antes. Por tres razones. Por los precios de los commodities, por la retracción de los antiguos jugadores principales y el mayor margen de maniobra que esto representa. Y finalmente, por el hecho de que el vecindario se ha enriquecido en el lado margen de maniobra, Argentina tiene una política exterior, o podría tener una política exterior mucho más flexible, mucho más dinámica, mucho más importante que la que tuvo en el pasado. Si miramos la situación práctica de la política exterior, la política exterior argentina es una mezcla de catástrofe e impericia. Digamos, la oportunidad es extraordinaria, la realidad es pobreza. Hacemos una pregunta ahora con respecto a los temas principales de nuestra política exterior. Vamos a ver que prácticamente no hemos avanzado en ninguno de los temas previstos que estaban en difícil situación en el 2003. Es cierto que el gobierno Kirchner recibió una agenda muy complicada. País en default, el club del país en default, las relaciones comerciales en estados muy difíciles, la expropiación de empresas extranjeras, controles de precios, especificación de deudas en dólares. La administración Kirchner, los últimos 12 años, recibieron un país que en términos internacionales estaba aislado y en una situación de práctica default en prácticamente todos los campos de la actividad internacional. Lo interesante de esto es que se recibió un país en default en el año 2003 y hoy en el año 2013 seguimos en default. En otras palabras, veamos ahora la película. El mundo mejoró para Argentina. El gobierno actual recibió una herencia muy complicada, muy difícil, que prometió normalizar. En la práctica, la situación ha sido que el default se mantiene, Argentina no tiene acceso al crédito, como ustedes saben, creo que ustedes son conscientes, por lo menos los economistas que están acá, de que la tasa de riesgo que paga Argentina está en el orden del 14-15%. La prima de riesgo país está en el orden del 15%, para los Estados Unidos es, en los plazos equivalentes, entre el 2 y el 3%, para Brasil es el 4%, para nosotros es el 15%. Por lo tanto, cuando se dice que tenemos poca deuda, es mentira. Tenemos poca deuda para un país normal, pero tenemos muchísima deuda para un país manejado normalmente. Si no, la tasa de interés, el riesgo país no sería el 15%, sería el 4% o el 5%. Ahora, dentro de este capítulo hay varios subcapítulos. El primer subcapítulo es el del Club de París. Una de las negociaciones más fáciles que existen en las finanzas internacionales es renegociar el Club de París. Yo tuve la oportunidad profesionalmente, durante mi carrera profesional, de hacerlo dos veces, contratado por países. Es relativamente fácil, porque los países están muy interesados en renegociar las deudas y reabrir el crédito de exportación, reabrir el crédito de proveedores, que es lo que hacen. Argentina no solamente no ha reabierto el crédito de exportación en los últimos 10 años, sino que ha permitido un proceso de deterioro muy grave, que es el siguiente. Cuando se deja de pagar las agencias de exportación, a Eximbank en los Estados Unidos, al COFAS en Francia, a Eximbank de Japón en Japón, uno deja de pagar las instituciones que están ligadas al gobierno, que son instrumentos de promoción del crédito de la exportación de los gobiernos. Inicialmente esa deuda y paga está en el Eximbank. Hay un tipo en el Eximbank, el presidente, que a fin de año dice que, en realidad, a los argentinos nos deben 400 millones, y no lo refinancian, no lo renegocian, no vienen a cablar con nosotros. El problema que tenemos con el Club de París es que esas deudas que establecen las agencias de exportación han pasado los tesoros, y ahora se discuten en los parlamentos. Todos los años el parlamento alemán, el parlamento francés, o el Congreso americano, cuando discute su presupuesto, el secretario de Finanzas tiene que decir que hay una pequeña línea de 250 millones que nos debe Argentina. Politizamos a un grado mayor el problema del que teníamos originalmente. Originalmente era un problema de banqueros, ahora es un problema de países, que incluye al parlamento. Como ustedes saben, la razón para no negociar con el Club de París es que se pretende no aceptar la llamada luz verde del fondo monetario, que es un mecanismo tradicional, que no hay nada más que decir, y las razones que no se explican, generalmente las quiero aclarar cuáles son. En el Club de París, por ejemplo, en el caso de Bolivia, yo me ocupé en el año 85, 86, ¿quién estaba en el Club de París? Bueno, está el Eximbán, está el Cofás, está el Hermes de Alemania, pero además están los israelíes que han exportado, están los portugueses que han exportado y están los coreanos. El americano, el francés y el alemán tienen un agregado cultural, económico, en Bolivia, que cada seis meses manda un informe a casa matriz, a la cancillería, y dice, mirá, la economía de Bolivia está así o asá. El israelí, el portugués o el coreano no tiene nadie. La única forma de poder llegar a un pari-paso, como dicen ahora, de poder acordar todos, era tener la opinión de un tercero para no depender del economista del tesoro americano o del tesoro francés en la aprobación de un crédito por parte de Israel o de Portugal. Entonces, la participación del Fondo Monetario del Club de París no es para sostener a los Estados Unidos o para sostener a Francia, sino para darle voz y entendimiento a los países más chicos que no tienen capacidad de análisis. Y en ese sentido, ya sabemos lo ilógico que tiene esta posición. Esta posición está contida primero sobre la creación de culpables. La crisis del 2001 fue culpa del Fondo Monetario. Obviamente, parcialmente, el Fondo Monetario cometió errores, pero el Fondo Monetario es como una ambulancia que llega a lugares donde hay accidentes y la familia siempre protesta. Que al paciente lo sacaron para atrás, que le golpearon la cabeza cuando lo llevaron a la camilla. Pero la verdad es que el problema de Argentina no lo creó el Fondo Monetario. El problema de Argentina lo crearon las prácticas políticas, el déficit fiscal y la falta de buenas políticas macroeconómicas en los finales de la década del 90. Y si fuera, como se dice, el Fondo Monetario, ¿por qué no, simultáneamente, aquellos que acusan al Fondo Monetario no fueron a buscar culpables en la clase dirigente política que había tomado las decisiones? Si la deuda es ilegítima, como se dice, tendrían que estar presos el Presidente de la República, a los miembros del Congreso que aprobaron en el Parlamento todos los préstamos que se hicieron durante esa década. En este sentido, lo que quiero recordar es una cosa importante. No hay un solo país que no haya pagado sus deudas en los últimos 200 años, salvo aquellos que desaparecieron del mapa. Otras palabras. Las únicas deudas impagas que hay en el sistema internacional son las deudas del Imperio Autohúngaro, del Imperio Otomano y de otros países como Serbia, que desapareció durante 80 años del mapa. Los demás países, China y Rusia, Rusia después de 80 años de default, en la década del 90 tuvo que renegociar porque aparecieron los papelitos firmados por el varón David, que era el Ministro de Finanzas de Nicolás y firmados por la Duma y aprobados por la Duma por el Congreso ruso en la época de 1905-1907. Porque las deudas son legítimas, uno puede renegociarlas y decir que pagas menos que ellos, pero uno no puede negarlas. Bueno, este segundo comentario tiene más que ver con el tema de los holdouts. El tema de los holdouts es otro tema importante donde comenzamos en el 2003 con el problema, se dijo que se iba a normalizar y 10 años después seguimos en default y en una situación donde el número de juicios crece año a año, el número de inconvenientes crece año a año, etc. No voy a profundizar en este tema porque ustedes ya lo conocen o no han estado leyendo en los diarios, pero obviamente en temas de acceso al financiamiento, la normalización propuesta en el 2003 ha terminado en un agravamiento de la situación del 2003 tanto en el tema de las agencias de exportación como en el tema de los holdouts, como en el tema de los bonistas que no entraron. Ustedes miran, bueno, el aval se espera es muy difícil hacerlo centrar. No, no es muy difícil hacerlo centrar. Todos los países del mundo cuando quedan acreedores que quedan afuera renegocian con ellos. Bueno, a veces hay que esperar tiempo, a veces hay que hacer ofertas diferentes a las revistas originalmente. Hay un montón de técnicas financieras que permiten, entre ellas, los swaps de deuda por equity, por ejemplo. O propuestas que se le ofrece a las partes que no han entrado, condiciones que obligan a las partes que ya cobraron a devolver los fondos. Y bueno, nadie devuelve los fondos. Como usted le dice a un acreedor que es impago, mira, te voy a ofrecer a vos esto, pero eso obliga a los que ya reestructuraron en el 2005 o en el 2010 a devolver los fondos cobrados. Nadie acepta devolver los fondos cobrados si el acuerdo nuevo es válido. En otras palabras, hay técnicas financieras, además del pago por atrás. Esto que sigue utilizado por un montón de países, por Perú, por los británicos, después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, hay muchísimas formas de renegociar y de reestructurar una deuda vencida. El resultado de eso es que el sector privado no tiene acceso al crédito. El gobierno no tiene acceso al crédito y si uno de ustedes quiere comprar una máquina para hacer pastas o para arreglar un producto oftalmológico, no lo puede importar. O lo puede importar solamente de dos países, yo lo veo en mi producción agropecuaria, lo puede importar o de Brasil o de China. Son los únicos dos países que ofrecen crédito de proveedores hoy en día argentinos. Ni los italianos, ni los alemanes, ni los británicos, ni los japoneses, ni los estadounidenses nos ofrecen la posibilidad de comprar una maquinaria de 500 mil dólares para hacer operar una planta o mejorar una explotación agropecuaria. Así que las consecuencias desde el punto de vista de la deuda han sido no solamente un agravamiento de la situación anterior, sino un empeoramiento de las circunstancias originales del 2003. Estamos peor 10 años después de lo que estábamos en el 2003. Así que, primer punto de la política exterior, acceso al crédito. El segundo punto de la política exterior importante es el tema de los acuerdos comerciales. ¿Qué se puede decir con respecto a los acuerdos comerciales? El mundo se ha vuelto bastante tramposo en los últimos años, después del 2008, porque fundamentalmente la crisis del 2008 ha creado una marea proteccionista en el mundo entero. Pero nosotros hemos tenido la extraordinaria novitud de ponernos en la vanguardia de esa marea proteccionista. En otras palabras, los europeos, los norteamericanos, los japoneses, están creando y sacando un montón de resoluciones para reducir la competencia internacional y proteger a sus sectores domésticos. Pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen con normas, lo hacen con procedimientos, lo hacen con nuevas normas de compra nacional que no son consistentes con la EMC, pero en fin, probar eso tarda siete años. Entonces, mientras tanto, el compra nacional, por ejemplo, en respuesta a alguna de las crisis recientes, no es legal, no es legítimo, digamos, pero es legal. Hay documentos que dicen cómo va a funcionar. Argentina ha ido un paso más allá. Argentina ha aplicado el proteccionismo comercial discrecional. En otras palabras, a partir de las famosas licencias anteriores o de los famosos permisos actuales, pero son sistemas declaracionales que hacen que los importadores realmente no saben qué es lo que pueden importar, cómo lo pueden importar, en qué condiciones. El caso de Ralph Lauren reciente, asienta perfectamente lo que le sucede al importador. Yo no sé cuál es la norma, no sé cuál es el procedimiento, hago lo que puedo y a veces hago lo que no debo para hacer la importación o dejo el país y dejo de importar. O me dedico directamente al contrabando. Esas son las alternativas que se le presentan a un importador. Entonces, en temas de política comercial defensiva, que se ha vuelto tan importante a nivel mundial, no solamente en Argentina, en Europa, en Brasil, en otros lados, Argentina está a la vanguardia de ese procedimiento, está realmente en los países que están siendo más acusados. Tenemos dos paneles de lo que se encuentra nuestro, uno con 27 países, incluye en Europa, Estados Unidos, Japón, México, etc. que están diciendo que los argentinos están rompiendo las reglas y no están cumpliendo con los procedimientos. Así que en ese campo de la política exterior tenemos que hablar realmente de un aislamiento, de un rechazo de Argentina a las normas usuales del comercio internacional. Y es ahí donde Argentina se vuelve un outsider del sistema comercial internacional. No en el deseo de proteger, sino en la forma en la cual ha sido implementada este empuje hacia la protección comercial. El segundo tema es el tema de los acuerdos comerciales. El tema de los acuerdos comerciales no ha habido desde el 2003 hasta ahora ningún acuerdo comercial importante firmado entre Argentina y el mundo. Los únicos acuerdos que hemos firmado han sido con Israel y con la India, son acuerdos Mercosur, que de un arancel aduanero que tiene más o menos 9.000 o 10.000 posiciones, algunos que estén en esto me van a decir cuántas son exactamente, pero más o menos 9.000 o 10.000 posiciones, incluyen 1.000 posiciones. ¿Y qué es lo que incluyen en esas 1.000 posiciones? Los productos en los cuales no hay competencia. En otras palabras, en el caso de Argentina les abrimos a los hindúes el mercado de la soja, el mercado de la carne, el mercado del trigo, y los hindúes nos abren a nosotros el mercado de los algodones con estampados, cosas en las cuales cada uno de los países no tiene nada a perder en la negociación y nada a ofrecer realmente. Entonces son acuerdos por la galería, son acuerdos para impresionar a los de afuera sin tener ninguna sustancia comercial, sin mejorar la posición de importar mejores productos y de exportar mejores productos. No son acuerdos recíprocos, son acuerdos mentirosos, o por lo menos de muy baja calidad. Con respecto al acuerdo con la Unión Europea, que estaba en plena negociación cuando llegó el gobierno Kirchner en el 2003, los europeos han sido muy difíciles por el tema de Europecuadro. Los europeos quieren que nosotros salvamos nuestro mercado industrial y a cambio de eso nos dicen que mandan la negociación de la agricultura a la OMS a Boja. Bueno, es un acuerdo fantástico. Denmen ustedes todos su billetera y yo se las voy a devolver el mes que viene cuando nos encontremos en la calle. Digamos, es un acuerdo totalmente, digamos, arbitrario y desparejo. En ese sentido, la negación de Argentina y de Brasil de negociar es correcta. Pero la posición de Europa ha cambiado. La debilidad de Europa es creciente. Y la Europa ya ha denunciado hace cosas de 90 días que quiere negociar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Cosa que jamás había pensado hacer. ¿No es cierto? Lo ha anunciado formalmente, digamos, el presidente Obama ha denunciado. Entonces, existe un campo de negociación y Argentina ahí no ha avanzado. Por supuesto que el acuerdo con los Estados Unidos y el resto del continente no ha habido acuerdos novedosos. El único acuerdo novedoso fue la introducción de Venezuela al Mercosur. Fue la única negociación de comercio internacional importante de los últimos 10 años. La verdad es que las exportaciones a Venezuela subieron sin acuerdo. Pasaron de 200 millones de dólares a 2.500 millones de dólares de exportaciones sin ningún tipo de acuerdo. Simplemente bastó que los funcionarios, porque en Venezuela la ley no es un parámetro genérico o importante de cómo se comporta el Estado. Digamos, basta que alguien llame y le diga a los tipos de la aduana, miren todo lo que va a llegar a Argentina, déjenlo pasar. Y usted firma el acuerdo y al día siguiente dicen, no lo deje pasar y no pasa. Nuestras palabras, el acuerdo es casi súper estructural. No es de sustancia. Pero el único acuerdo importante que hemos entrado es ese, que tiene una connotación más política y quizás más de interés de régimen de los que gobiernan, que con respecto al tema comercial, porque realmente Venezuela es un país importante, debería ser un destino importante de nuestras exportaciones. Porque fundamentalmente Venezuela fue un comprador de productos alimenticios de los Estados Unidos en los últimos 50 años. Entonces, es natural y tenemos un mercado potencial importante, porque podemos reemplazar al trigo, a la harina, a un montón de productos que tradicionalmente los americanos exportaban a Venezuela. Es un mercado en competencia con los Estados Unidos para Argentina, eso es lo que es. Entonces, nos conviene tener un acuerdo con Venezuela. Lo que no es imposible y lo que no es conveniente es tener un acuerdo con los Berro Chávez, sus sucesores, porque realmente eso no es un acuerdo. Es simplemente un arreglo, digamos, con muy poca sustancia, con baja legitimidad, etc. En el resto de los campos, en los campos de integración comercial con nuestros vecinos, la situación se ha deteriorado. Con el Uruguay, ustedes ya saben todos los problemas que tenemos comerciales, porque se han estado 15 días en los diarios. Con Paraguay, bueno, hay que hablar, digamos. Con Chile, los productos agrícolas que nosotros hubiéramos querido introducir en Chile, que son siempre el gran problema de Argentina, es cómo introducir productos agrícolas a Chile, no se ha lanzado un ápice en eso. Nada. No se ha negociado nada. El sector agropecuario chileno sigue tan protegido como estaba hace 20 años. El trigo vale el doble en Chile que en Argentina. Y a ustedes me dirán, bueno, está bien. Bueno, pero si uno va a negociar, es porque uno va a dar algo para recibir algo. Uno va a conseguir una concesión del otro lado y a cambio de eso uno va a dar algo. No se ha avanzado absolutamente nada en concesiones bilaterales, regionales. El comercio con Brasil está cada vez más concentrado en muy pocos productos. Entonces, industrial automóvil, unos productos alimenticios que ya estaban en las góndolas brasileñas en los últimos 20 años, son los que mantienen el comercio bilateral. No hay nuevos productos. Ahora, si uno mira el patrón comercial de Argentina, el patrón comercial uno hubiera pensado que en los últimos 10 años, con mejores precios, con un vecindario mucho más interesante y con mayores compradores, y con un mundo en el cual nuestros competidores tienen menos fuerza para competir porque están más interesados en lo propio, nosotros hubiéramos podido diversificar nuestras exportaciones. Ha pasado justamente lo opuesto. Nuestras exportaciones están más concentradas este año de lo que estaban en el año 2002 o 2003. En otras palabras, el objetivo fundamental es aumentar las exportaciones y además, en la medida de lo posible, diversificarlas. Bueno, ha pasado lo opuesto. Hemos aumentado las exportaciones fundamentalmente por un efecto precios. Hay un efecto volumen también, pero en la soja, en 6 o 7 productos en la industria del automóvil. Y en el resto, si ha estrujado la capacidad de nuestra industria o de nuestro sector agropecuario para diversificar su producción, se ha reducido en los últimos 10 años. Entonces, de lo mismo que dije yo, en resumen, dije yo de que no hemos recuperado el acceso al crédito internacional. Seguimos en default después de 10 años. En el campo comercial no hemos podido hacer acordos comerciales, estamos en peleas permanentes de guerrilla con un montón de países por la forma que aplicamos las normas, que sería mucho más fácil desaplicarlas dentro de las reglas. Simplemente respetando las formas como hacen los demás. Metiendo la mula, pero de una forma aceptable, rigurosa, no discesional, etc. Y tercero, con respecto a los países vecinos en temas comerciales, en ningún caso hay nuevos productos argentinos significativos, salvo en el caso de Venezuela, en el cual estamos exportando productos que antes se exportaban a los Estados Unidos. Hemos sustituido la maquinaria agrícola, los productos lácteos, que antes se exportaban todos los alimentos. Simplemente la orden del gobierno Chávez a la aduana fue, mirá, eso se hallele leche que venía de los Estados Unidos, ahora viene de Argentina. Eso es lo que pasó. Lo cual no digo que esté mal, pero obviamente no tiene mucho sustento por la forma en que ha sido hecha. Hablamos al tercer tema, hablamos del crédito y hablamos del diplomático. El tercer tema es el aparato diplomático. La calidad y el funcionamiento del aparato diplomático. Con respecto a este tema ha habido atrasos muy grandes. La diplomacia en Argentina había sido capaz en los últimos 60 años de mantener ciertas pautas de profesionalismo. Es cierto que hubo momentos difíciles por los conflictos políticos que había en el país, pero usualmente se reclutaba a través de sistemas relativamente imparciales, se entraba en una escuela donde los estudiantes, donde los jóvenes diplomáticos tenían que estudiar y los mejores eran promovidos a las mejores posiciones y las promociones dentro de la carrera se hacían fundamentalmente entre los funcionarios de la carrera y se les daba un espacio acotado a los políticos. Había en total, acá Archie, que conoce esto muy bien, mucho mejor que yo, creo que eran 25 embajadores políticos, ¿no es cierto?, lo que permite la ley del Comercio Exterior. Y lo usual es que un presidente nombrara un mes y a una señora de Fortabal. Los 25 embajadores políticos, 15 estaban en Buenos Aires, o 20 a veces. No estaban en la embajada de Asunción, o en Caracas, o en Londres. Estaban en puestos de acceso al presidente que le permitía con dios de viaje y decir, acá está la señora Fortabal, embajadora, o acá está el señor Maradona, embajador, le daba al país un acceso y le daba al presidente un cierto juego político en personas que él consideraba destacadas y de uso. Y eso estaba bien dentro de los cámaras normales. Hoy en día han renunciado 60 embajadores en los últimos tres años. 60 embajadores niños se han renunciado y se han retirado, ¿no es cierto? El sistema de promoción y la selección de profesores fue gradualmente reemplazada, este año ya se terminó. En la independencia, usualmente en la escuela diplomática había profesores desarrollistas, profesores liberales, profesores ortodoxos en economía, en temas de política internacional estaban los que eran más pro-orteamericanos, los que eran menos pro-orteamericanos. Había un mix, en otras palabras. Y siempre se buscó que la calidad fuera muy buena. Ese mix ha desaparecido. Pero lo que estamos viendo en las condiciones, que a todos nos sorprende tanto, también en otra escala, seguramente menos peligrosa, seguramente con consecuencias en el corto plazo menos dramáticas, está pasando en la diplomacia. El resultado de esto, de la politización, del nombramiento de embajadores políticos en prácticamente todas las embajadas importantes. Si ustedes piensan, piensen. Piensen en el embajador Andrés Ferrer que ha renunciado. En Londres, Alicia Castro. En Washington, la compañera de Kicillof. Pero, digamos, uno va por la lista y uno va a ver que prácticamente 30 embajadas importantes, 25 o 26, están en manos de figuras de la política, que no son muy prestigiosos. Estamos hablando de un público menor, de un público sin capacidades, sin prestigio, etc., que está ocupando la estructura diplomática. Y como resultado de eso, desmoralizando el espíritu de una de las pocas instituciones que tuvimos en el Estado, junto con los militares y quizás en parte del Banco Central, donde había una estructura de funcionarios de largo plazo, que eran reclutados, que eran promovidos por el mérito, etc. Entonces, hablé del acceso al crédito. Estábamos y seguimos en default. Hablé de lo comercial. No se ha hecho nada en lo comercial. Nuestra posición comercial internacional se ha deteriorado gradualmente en los últimos años, a pesar de condiciones muy positivas. Ahora comenté un poco el tema del aparato burocrático y de su desmoralización y de su desarticulación. El cuarto tema son los temas de gobernanza global. Voy por grandes temas, más que por temas puntuales, porque eso les da a ustedes un marco de referencia. En temas de gobernanza global tenemos, como ustedes saben, muy serias críticas en contra de nuestro país. Somos vistos como un refusnit, prácticamente, como un indignado. En las reuniones, primero tenemos problemas puntuales. Se nos ha sacado del sistema de preferencias generalizadas, que era un sistema que le daba ciertas preferencias a algunos productos argentinos para tener acceso preferencial con menos aranceles al mercado de Estados Unidos y de Europa. Así que tenemos los temas de rechazo con respecto al sistema de preferencias generalizadas, la erosión de esos privilegios que teníamos, que eran importantes para las economías regionales, los votos en contra, que todavía no tienen un efecto suficiente porque no suben el 50%, pero es muy visual que en el Banco Mundial lo trabajé ahí varios años, se voten contra un país. Es clarísimo. Llegamos a las reuniones internacionales donde se discuten temas muy complicados y llegamos con propuestas que no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo y que reflejan un punto de vista que nosotros sostenemos que la crisis mundial la podemos explicar a la perfección. Es el fin del capitalismo. Los Estados Unidos y Europa van a caer así, ¿no es cierto?, en los próximos 10 años. China y los países emergentes van a subir para arriba. Todas las reglas vamos a cambiar y nosotros somos como la vanguardia, el grupo que realmente fue capaz de percibir y entender lo que está pasando antes que el resto. Y hacemos propuestas en las reuniones internacionales que reflejan explícita o implícitamente este punto de vista. Las reuniones del G20, las posiciones argentinas, no sé si ustedes vieron, cada vez la representación es más bajo nivel. Es más bajo nivel porque los de más alto nivel no quieren ir porque nadie habla con ellos. Prácticamente no los invitan a los costes. Digamos, no es considerado como... Ahora, ustedes me dirán, ¿pero nos van a echar del G20? No, no nos van a echar del G20. No nos van a echar del G20 por lo que yo dije al comienzo. El mundo se ha abierto. No existe hoy en día el blanco y el negro que existían en la década del 70, del 80 y del 90. Argentina no la van a echar porque... ¿Por qué no echarla a Turquía cuando el presidente islámico comienza a meter peso si por ahí fue posible algún militar? ¿O por qué no echar a los sudafricanos, que son países más o menos del tamaño de Argentina? Entonces, como nadie quiere dar el ejemplo de unir, a Argentina la dejan estar. Pero la dejan estar sin ningún tipo de interés, con una especie como de desazón y de olvido, ¿no es cierto? Prácticamente nuestras participaciones en estas instituciones son vistas con gracia, con una mezcla de desprecio y gracia. Qué gracioso y qué despreciable es la falta de foco, la falta de entendimiento que hay sobre los temas internacionales. El cuarto punto es el tema del INDEC y la posible punición que tenga el Fondo Monetario con respecto a nuestras estadísticas. Ustedes ya conocen en todos los diarios estas últimas semanas. Así que, cuatro puntos de gobernanza en los cuales en todos hay un deterioro. En todos hay un deterioro gradual, pero sistemático, donde de Argentina se habla mal, se la considera mal, con las consecuencias que eso tiene. Pero ya vamos a ver el tema de la inversión, que es un quinto grande tema. Argentina, representando más o menos el 10% del PBI regional, recibió el 0.2% de la inversión extranjera en los últimos 12 meses. De todas formas, el número ha conocido. Hemos pasado del segundo, tercer lugar en la década del 90 al sexto lugar. Primero viene Brasil, después viene México, después viene Chile, después viene Colombia, después viene Perú, después venimos nosotros. No solamente se invierte muy poco en Argentina, los extranjeros se invierten muy poco, sino que muchos de los grandes grupos económicos argentinos, cuando prefieren hacer una decisión de inversión, prefieren hacerla en un país otro que Argentina. Si uno mira los ganancias de IMSA, de Pescarmona, por ejemplo, que no es uno de los grupos más grandes, pero que es un grupo internacional, el balance de Pescarmona era 90% activos en Argentina en el año 2003, hoy en día 50% de sus activos están en Brasil y en otros lados. Lo mismo pasa con Techin, Techin no gastó 2.500 millones de dólares en expandir su producción cederugica en Argentina, compró el 30% de uso y minas el año pasado en Brasil. En otras palabras, tenemos no solamente una muy baja inversión extranjera directa en grandes proyectos, que es notorio, sino que además de eso, los grupos grandes locales, sigilosamente, con cuidado, o en general prefieren hacer sus inversiones en otro lado. Esto nuevamente es una quinta dimensión de la política exterior. La política exterior no es una reunión de embajadores para discutir qué va a pasar en el Comité de la Unión de las Naciones Unidas el año pasado mañana. La política exterior es acceso al crédito, comercio, gobernanza, cómo nos llevamos con los demás países. Son cosas prácticas, son cosas prácticas y concretas que hacen el funcionamiento de un país. Entonces, en cinco temas muy importantes, Argentina ha sufrido un deterioro, en algunos casos muy marcado, y en otros casos marcados en los últimos 10 años. Argentina lo que tenía que hacer era juntar un grupo de compañías, a YPF, a Pan American Energy, a Bridas, a Plus Petrol, a cuatro o cinco compañías, juntarlas al Estado, presentarlas ante los bolivianos. Teníamos todos los contactos ideológicos para hacerlos y políticos para hacerlos. Hay unos operadores políticos que viven de La Paz a Buenos Aires explicando los mensajes antiimperialistas, etc. Teníamos todos los medios. No se hizo. En otras palabras, somos incapaces de alcanzar el interés nacional mismo en circunstancias profundamente favorables desde un punto de vista político, para hacer un acuerdo que no es un acuerdo de mercado, es un acuerdo de país a país, para exportar gas y asegurarse en el largo plazo una prohibición de gas a un costo mucho más barato. Tenía que invertir más o menos 2.200 millones de dólares en exploración y 1.000 millones para completar los gaseoductos. 3.000 millones. Baratísimo comparado a la plata que nos va a costar hacer otra cosa. Pero no se pudo hacer esto. Y esto es una demostración fehaciente de una inoperancia muy profunda. Porque si usted en lo que tiene los medios, tiene la billetera, conoce a la persona, puede hablar, se creen, se respetan y usted es incapaz de negociar cosas básicas de interés nacional, usted está demostrando una gran ineficiencia, una gran incapacidad. Tenemos otro caso que ustedes seguramente conocen un poco más, que es el caso de Uruguay. Miren a lo que hemos llegado con el Uruguay. No solamente por los comentarios del presidente Mujica recientes, sino por el estado de ánimo de los uruguayos de todos los medios sociales con respecto a Argentina. Yo siempre digo, chiste, que la relación entre Argentina y Uruguay es un poco como la de Santiago del Estero y Córdoba, o Córdoba y Buenos Aires. Hay mucho amor y también, pero ahora el sentimiento. Y siempre fue así, y siempre va a ser así por circunstancias objetivas, el más chico sea el más grande. Pero en Uruguay se ha llegado a un nivel de desprecio, de resentimiento, de rencor, de fondo anti-argentino, que no existió nunca. Quizás existió en la década del 50, cuando Perón tuvo sus encontronazos con el Uruguay, pero no ha existido en los últimos 50 años. Y con Uruguay tenemos tres o cuatro temas importantes, ninguno de los cuales ha sido resuelto. Primero el tema del puente, que ustedes ya conocen, no voy a profundizar, que fue un desmanejo total. La política exterior, que es monopolio del gobierno nacional, fue manejada por un estado provincial y más que eso, por una ciudad municipal. Se priorizaron los intereses municipales sobre los intereses de la nación, correspondiendo a la nación en el manejo de la política exterior, por razones puramente políticas espurias de corto plazo, de política interna de acumulación de poder. Pero fuera de eso, nosotros los grandes temas con Uruguay, ¿cuáles son? Bueno, el dragado del río Uruguay. Los uruguayos quieren entrar y salir, quieren que nosotros draguemos y formamos una buena parte de la planta. Después la competencia entre el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires, que es un lindísimo tema que viene de la época del general Elías y los españoles de Montevideo. ¿En qué puerto se hace el contrabando en aquella época de la historia? Desde esa época que los dos puertos se pelean. Finalmente, un poco la energía. Uruguay no tiene energía. Está explorando ahora para buscar energía, como lo está haciendo Brasil. Ya con éxito Brasil, Uruguay lo está haciendo, pero no tiene energía. Siempre han querido que a Argentina les construya una planta nuclear o a Argentina les exporte gas cuando no sobraba gas. Y eso nunca lo hemos podido hacer en los últimos 10 años. Fuera de eso, hay una larga lista de conflictos comerciales que pasan por las bicicletas uruguayas que nos dejamos entrar, por un montón de pequeños productos que son cada uno 10 millones de dólares de exportación por año. Y finalmente, el gran tema que es el tema del control del dólar y los viajes de los argentinos en el verano al Uruguay. Yo tuve la oportunidad de estar en una reunión hacia acá en Buenos Aires que vino el intendente de Maldonado y le pregunté cuántas camas tiene Maldonado, cuántas como que tiene en términos de turismo, ¿no? Y cuántas tenía antes. Y me dijo, mira, hace 20 años eran 50 mil, hoy en día son 420 mil. Otras palabras, los uruguayos tienen nada más que en el distrito de Maldonado, en la intendencia de Maldonado, 420 mil camas a llenar durante el verano para hacer su negocio. Entonces, ahí tienen un problema muy grande. Ahora, todos estos temas han llevado que dos países que son la misma nación, dos estados diferentes de la misma nación, se lleven mal, no se quieran, haya sentimientos encontrados y los pobres uruguayos están, por supuesto, escapados en sus propios cubos. De nosotros no se pueden escapar, por más que digan todo el tiempo que llegan los europeos, llegan los brasileños. Eso supongo, es cierto, pero es todo un poco retórico. Llegan 5 brasileros y 5 mil argentinos. Entonces, sin embargo, Uruguay, que es un país que naturalmente debe de ser nuestro leado, nuestro sostén, nuestro apoyo permanente, es un país que hoy en día nos trata con animosidad permanente, profunda, molesta. Pasemos a otros temas, la relación con China, que es un tema ya grande. A China, 90% de los que exportamos es soco, productos de héroe de la soja. 90% Es así en el año 2013 y es así ahora. Sigue igual. Los chinos quieren hacer inversiones acá, como las quieren hacer en Perú, en Brasil, en Chile, quieren invertir en materias primas, en provisionamiento. Los chinos, fundamentalmente, ¿qué quieren en nosotros? Quieren poder exportar sus manufacturas sin restricciones, cosa que a nosotros no siempre nos conviene porque son mucho más baratas y porque hacen quebrar nuestro sector industrial. Y segundo, quieren poder hacer grandes inversiones en materias primas, en cobre, en petróleo, etcétera, para proveerse parcialmente desde Sudamérica, como están haciendo en África y no depender tanto de su fuente de origen más tradicional que es el Medio Oriente para el petróleo. Una de las cosas importantes para entenderlo de China, China, los Estados Unidos están cada vez importando menos energía y van a, seguramente, de acá a 10 años van a ser, no un exportador pero un importador neto muy pequeño y van a importar de México, de Brasil, quizás de Argentina si somos capaces de desarrollar el gas de esquisto y el petróleo de esquisto. Quizás, los chinos, todas las predicciones muestran que en el año 2050 importan 60% de su petróleo y de gas. Es un gigante económico con pie de arcilla en términos de materias primas. Es una Gran Bretaña en ese sentido del siglo XIX un país que va a tener seguramente, si continúa como vale, es probable que continúe una gran prosperidad, una gran clase media pero que va a depender muy fuertemente estructuralmente del mundo para la importación de los productos de materias primas. Y por lo tanto, no quiere depender enteramente de Kuwait, de Arabia Saudita y de Irán, quiere tener petróleo argentino, de Angola, o de Perú, o de Venezuela, etc. Entonces, uno se hubiera imaginado que en los últimos 10 años un gobierno serio hubiera desarrollado una estrategia china con una visión de cómo es este problema a partir de entender cómo es el problema para establecerse y posicionarse para estar ahí los próximos 30 años con beneficios. eso significaba negociar con ellos acuerdos comerciales, negociar con ellos porque además el gobierno trata a China como si fueran las compañías chinas, 30 compañías diferentes, como si fueran Odol, Colgate, Palmolive y IBM y en realidad las compañías chinas grandes que llegan acá son todas estatales, las maneja un mismo comité central, tienen diferentes funcionarios pero hay una estructura central que maneja las compañías chinas, un Sinopec, un CNOC, un China Petroleum, un China Construction Bank como el que venía ahora, son instituciones que están manejadas centralmente desde el Partido Comunista. Entonces, cada vez que hay una negociación entre nosotros, entre una compañía argentina, un grupo argentino y china, hay una simetría de negociación muy grande, gigantesca, porque del otro lado hay alguien que no solamente es mucho más grande sino que es parte de un network, de una red de poder muchísimo más grande que la nuestra. Lo primero que había que hacer era organizarse, era saber negociar con los chinos, era organizar los medios para que las compañías argentinas que negocian con los chinos supieran cómo negocian las compañías, tuvieran acceso a los contratos. O sea, ¿cómo negoció Sinopec esto en Angola? Acá está el contrato. ¿Cómo lo negoció en Perú? Acá está el contrato. ¿Cómo lo negoció en Venezuela? Entonces me aparece el negociador de Sinopec, ¿usted concebió esto? ¿Usted concebió aquello? Tener una visión del conjunto para poder negociar con la efectividad porque la otra parte es mucho más grande y mucho más organizada que nosotros. Nada de eso se ha hecho. es todo, es todo, amateur, es todo sin sistema, sin planeamiento. Yo propuse hace unos años en un artículo la creación de un instituto china-argentina que pudiera acumular desde el punto de vista argentino toda la información con respecto a las negociaciones con las compañías chinas. En un lugar donde hay 10 académicos que juntan los contratos que firma Sinopec o que firma NOC o que firma China Chemicals con otros lugares que supiera lo que hacen como negociado de forma que cuando hay una empresa argentina y bueno, dame una mano y decime qué es lo que esta gente hace como negocio, qué contratos hacen. Entonces con China el problema que tenemos es que tenemos una gran oportunidad pero no nos hemos organizado para sacarle el rumbo. No tenemos una organización de reflexión, de conocimiento y burocrática que nos permita en esa negociación futura poder en cada negociación hacer una negociación conveniente para nuestros intereses y eso crea una gran debilidad. La simetría de tamaño y de organización crea una gran debilidad. Lo más probable es que muchos de los contratos que se hagan con los chinos sean muy flojos y es lo que quieren los chinos. Además, si nosotros estuviéramos en la posición de ellos querríamos lo mismo. Querríamos que la otra parte no esté organizada, no sepa lo que estamos haciendo y en cada negociación bilateral después se cumple un contrato, cumplir un contrato. Bueno, así que en China ya no se trata de un problema de maltrato, se trata de un problema de falta de organización. Bueno, con los Estados Unidos y con Europa. Con Europa el problema es bastante grave porque la mayor parte de los problemas crediticios que tenemos, tanto el Club de París como los holdouts, una parte importante son inversiones europeas. Y de las compañías, no hablé del CIADI, cuando hablé de las compañías de inversión extranjera, me olvidé de hablar del CIADI. Nosotros teníamos 50 casos posteriores a la crisis del 2001-2003 de disputas, no sé si eran 48 o 51, más o menos 50 casos de disputas por haber controlado los precios, especificado deudas, rompido, haber ejercido derechos que no teníamos, haber roto contratos, etc. De esas, más o menos 25 se han resuelto por negociaciones bilaterales. A Telefónica, bueno, todavía no ajuste su precio de telefonía fija, pero le doy una extensión en los celulares, pobre lo que quiere, bueno, Telefónica se tapa los ojos y retira la propuesta, la protesta o el litigio de la tercera. Ese tipo de negociaciones sucedieron y está bien, son soluciones prácticas a un problema real. Pero quedan 20 o 25 casos de los cuales ya se han perdido varios, son esos casos perdidos americanos que generan la animosidad del Tesoro Americano y del Departamento de Estado en las votaciones del BID y del Banco Mundial. Ese es el origen. Digo esto porque me había olvidado de hacer este comentario, porque es otro frente de batalla donde ha habido algunas mejoras desde el 2003 a ahora, de 50 casos, quedan 25, pero quedan 25 casos sin resolver. Argentina tiene 25 casos 10 años después del año 2002 sin resolver de disputas con grandes compañías internacionales que de acuerdo las estimaciones suman entre 20 y 40 mil millones de dólares. Se negociarán por un monto mucho menor si se pueden negociar, pero hay que tener la voluntad de azar, la capacidad, la organización, etc. Entonces, vuelvo al tema de Unión Europea. Una parte importante de los problemas ¿con qué país tenemos la peor relación hoy en día? ¿Con qué grupo de países? Con los europeos. Las peores relaciones son con los europeos porque donde está la mayor cantidad de problemas irresueltos. en el caso del Club de París los principales acreedores no son el Ex-Bank de los Estados Unidos son Hermes de Alemania son el Coface de Francia son la SACHE de Italia son las agencias exportadoras europeas las que tienen junto con los japoneses el 80% de las agredencias del Club de París. Con respecto a los holdouts es cierto que está el señor Elliot pero donde están los inversores individuales que no han sido pagados es en Italia y en Alemania no están en los Estados Unidos o en otros lados. En los Estados Unidos está uno dos o tres grandes jugadores que juegan un juego diferente y que ya vemos lo que hacen pero no son no son un producto digamos que genera una movilización política quizás se imprese en la política a través de donaciones electorales pero no es que salen con carteles a la calle cuando viene el ministro argentino la presidenta y dicen pagarnos los bonos que nos dejamos de pagar en el 2003 en Italia si sucede eso en Alemania si sucede eso. Entonces con Europa como la negociación bilateral Unión Europea en Mercosur se planchó se dejó de lado también tenemos una posición en la cual realmente hay una distancia muy grande además de los conflictos bilaterales graves que han sucedido en los últimos meses como el de el territorio del sol que ustedes conocen con España que seguramente de los países europeos es aquel con el cual tenemos la relación más íntima y con los italianos tenemos el problema de los 5.000 o 6.000 los jubilados italianos algunos dicen que son más otros dicen que son menos porque se vendieron muchas de las acreencias pero tenemos ese problema que repercute van a la puerta del parlamento agitan las caserolas que se yo todo el tiempo cuando llegan a funcionar Argentina entonces nuestra peor situación de negociación la donde tenemos más problemas puntuales a arreglar es con Europa la segunda obviamente es con los países vecinos me olvidé de mencionar el caso de Paraguay somos peleados con todos nuestros vecinos con nuestros aliados naturales con los países con los cuales naturalmente nosotros tenemos que ser generosos positivos pedirles cosas a cambio de darles cosas que para nosotros son pequeñas miren lo que hicimos en el caso de Paraguay en el caso de Paraguay bloqueamos el sistema político de Paraguay y expulsamos temporariamente a Paraguay del Mercosur creando un resentimiento en la población que no hace diferencia si este es bueno o aquel es malo porque en Paraguay casi todos los presidentes son malos a muy malos no es que haya un grupo de niños perfectos y después los malos es un país donde es casi más un territorio que un Estado pero a pesar de eso fuimos capaces de embarrar la cancha al punto de producir animosidad al nivel de la población cosa que no habíamos producido Argentina tiene no sé 600, 700 mil paraguayos trabajando de los 7 millones 10 por ciento de la población de Paraguay o más quizás vive en Argentina entonces no quiero seguir más porque va a ser muy largo y ya comenzamos y en todo caso ustedes van a querer hacer algunos comentarios yo podría seguir podría hablar de la relación con México de acuerdo a Otomotor podría hablar de la relación con Brasil todos los problemas que hay podría hablar de los problemas que tenemos con Perú digamos el universo está lleno de problemas y ¿qué es lo que está detrás de estos problemas? una gran incapacidad una priorización de la política doméstica sobre la política internacional lo único que cuenta la explicación es el caso del Uruguay o de Paraguay uno mira ahí lo que sucedió y uno puede ver lo que pasa en otros lados como se prioriza y se le da más importancia al efecto político doméstico que a las consecuencias internacionales de las decisiones se envilece la política internacional porque en realidad es un instrumento de la política doméstica entonces no importa quedar mal con el Uruguay si quedamos bien con el Paraguay no importa quedar mal con el Paraguay si quedamos bien con un sector de izquierda en Argentina que piensa que el presidente Lugo es un santo no digo sexualmente en otros tapos digamos entonces esa prioridad a la política interna sobre cualquier otra consideración es una enfermedad en política internacional es una enfermedad porque realmente en las relaciones internacionales se tarda mucho en construir se tarda mucho en desarrollar la confianza y se tarda mucho en recuperarla cuando se ha perdido así que no me voy a ocupar ahora de hablar de lo que hay que hacer pero de lo que he hablado ustedes se dan rápidamente cuenta de lo que hay que hacer no es muy difícil que ustedes en su imaginación y en sus conocimientos digan mira de la balsa hablo de seis cosas bueno que lo que hay que hacer es componer las seis cosas no es cierto tendríamos que estar un rato largo para hablar de cada uno de estas cosas y discutirla entre nosotros para ver cómo las componemos pero son seis cosas que hay grandes en la política internacional que hay que arreglar que son el acceso al crédito que son el problema de las inversiones que son el problema de la gobernanza que son el problema de los acuerdos comerciales y el patrón comercial que son el problema del desprestigio que tenemos y de todos los problemas bilaterales bueno ese es el escenario de nuestra política internacional y el deterioro de nuestro aparato burocrático diplomático y el deterioro de México estos son en esencia los problemas que tenemos que resolver no son de una resolución tan complicada como otros problemas digamos es mucho más fácil arreglarlo internacional que arreglar el tema de la justicia es de otra profundidad el tema porque después de todo los países quieren tratar con nosotros a nosotros nos va bien nos va mal pero nos debía ir bien en la internacional están todas las circunstancias dadas para que nos vaya bien la gente quiere comprar nuestros productos quieren que nosotros tengamos una voz racional imagínense cierren los ojos por un momento y imagínense que tuviéramos políticas como Chile nada más no pidamos más nuestra posición internacional sería importantísima tendríamos capacidad para negociar muchísimas cosas para arreglar muchísimos problemas porque tenemos la posición internacional para hacerlo no tenemos enemigos en el vecindario tenemos un vecindario que le va bien tenemos precios internacionales para nuestros productos muy atractivos y además de eso no hay conflictos importantes y relevantes no hablé del tema Malvinas digo dos palabras el gobierno ha avanzado a hacer de las Malvinas una bandera nuevamente de política interna la primera forma de avanzar en el tema Malvinas es ocupar la plataforma continental nosotros no podemos discutir con los ingleses si las Malvinas son nuestras cuando ellos exploran petróleo nosotros no exploramos petróleo como la Caitlin y la escuela en el tema es感謝 que bueno la última el bueno lo es hay como la tiene sombrero imp Scottish mi yo que y Gracias.